El tranvía de la Bahía de Cádiz que promueve la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a través de la Agencia de Obra Pública, acaba de completar el proceso de homologación de su material móvil para circular por la vía férrea, uno de los requisitos imprescindibles para su puesta en funcionamiento comercial. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria acaba de emitir la autorización de entrada en servicio de la flota completa del tranvía para circular por la red ferroviaria de interés general. Este proceso de homologación es el procedimiento establecido normativamente para autorizar la circulación comercial de nuevos trenes o trenes sustancialmente modificados, como es el caso de los vehículos híbridos diseñados específicamente para el tranvía metropolitano, al tratarse, además, del primer material móvil en España que se ha concebido para circular tanto por trazado tranviario entre Chiclana y San Fernando, como la vía férrea, desde Río Arillo y hasta la estación término de Cádiz Capital, compartida con el tráfico ferroviario que circula por dicha línea, trenes de cercanías, media distancia y altas prestaciones, el reto era, si cabe, de mayor complejidad. La autorización de entrada en servicio del material rodante por vía férrea se suma a otros hitos y avances en esta actuación que se han ido logrando en la presente legislatura con la entrada del nuevo equipo de gestión de la consejería que dirige Marifran Carazo. Este proceso de homologación, cuyo organismo certificado ha sido C-TREM, tenía por objeto verificar que las unidades del tranvía cumplían con todos los estándares de seguridad y fiabilidad para circular por vía férrea, con las consiguientes comprobaciones documentales, así como de verificación de los procesos de calidad aplicados en la fase de fabricación, montaje y pruebas iniciales en factoría, bajo la inspección de C-TREM y también de ADIF, que como gestor de la infraestructura férrea estatal, es quien requiere a la Agencia de Obra Pública la obtención de la autorización expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.